... Ya lo planteamos a la Secretaría de Turismo, incluso ya lo planteamos ante la Secretaría General, como un proyecto que tiene la finalidad de sumar esfuerzos con los grupos empresariales. Como con la Secretaría de Turismo, para mandar un mensaje muy claro a los potenciales turistas que pueden venir a Baja California, que conozca que en Baja California hay un organismo que defiende sus derechos humanos. Esto tiene la finalidad de atraer mayor cantidad de turistas, turistas que vengan y que pernocten, que vengan con mayor capacidad o poder adquisitivo, y que tienen la finalidad precisamente establecer algunas acciones, acciones de gobierno que tienen que ver con la protección de los turistas. Nosotros ya lo planteamos al alcalde de Rosarito, habremos de plantearlo también al alcalde de Mexicali, y estamos esperando una cita a nosotros para poder platicarlo también con el alcalde de Tijuana, en donde podamos tener un gran esfuerzo desde los ayuntamientos, desde la Secretaría de Turismo y desde los grupos empresariales como puede ser Canirac, Canaco, Canacintra, para que haya un mensaje en el que en Baja California estamos velando por los derechos humanos también de los turistas. Nosotros estamos construyendo un portal de internet bilingüe, donde habremos de también traducir los bandos de policía y gobierno para que el turista sepa sus derechos, pero también conozca sus obligaciones como turista. Y también vamos a contratar una línea telefónica gratuita de Estados Unidos a nuestras oficinas para que alguna persona que considere que se le han vulnerado sus derechos humanos presente sus quejas, y nosotros acercarnos a través de los consulados. Lo más recurrente es estas detenciones y luego los recorridos por los cajeros para sacar dinero. Y muchas veces lo más lamentable de esto es que el turista no se detiene a presentar ninguna denuncia porque lo que quiere es salir inmediatamente del país. Y obviamente la promoción no es lo más afortunada cuando llega a su lugar de origen y plantea lo que le ocurrió. Nosotros tenemos que revertir esto.